Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de escuto, rambito de rambito, pulgoso de pulgoso, perros aquí en la rueda de prensa de faraón los cheidi, en vivo perro! A rueda de prensa, sin duda, nos va a hacer esto, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. A esta semana queremos darle las gracias a Masaledo y Farrilla Rancho, aquí en Tucuracán, por estar al espacio y por el recepción que tuvimos. El día de hoy tenemos una rueda de prensa, porque tenemos a faraón los cheidi, que es la primera vez que está en México. Tiene que dar un show el día de mañana, el día 4, el día sábado. La verdad es que estamos muy contentos de que él esté aquí, es una persona que ha luchado mucho por sus sueños, y, pues, bueno, a Alexis, yo me voy a presentarles de las niñas que lo vengan. Buenas tardes a todos. Antes de nada, igual, gracias a Parachorcha por el proyecto, por el blog para esta conferencia. Pero antes que nada, les presento aquí, para hoy, Caliche, de nuestro grupo de Cancún, Magui Germán, una de nuestras artistas representando a Tucuracán, y ayer, en la boliviana, ellos me están acompañando en la rueda. El día de mañana, como saben, se va a llevar a cabo, lo que es el momento Chacabel, aquí es el Guadal. Ya llevábamos algo que ya se ha realizado. Esperamos que puedan, bueno, por tanto, ustedes, con su presencia, y, bueno, lo prometimos, aquí está Parachorcha, estamos llevando a cabo la visita, como saben, con el blog, y, bueno, Chacabel de Parachorcha. Bueno, buenas noches, y, ya pues, saludos para todos ustedes, o sea, mañana vamos a romper. Así que, como les comentaba Alexis, sería de mañana hacer el show que van a tener el Paraón, va a empezar a partir de las 4 de la tarde, todavía tenemos boletos en Polines, así que pueden entrar a la página de Chacapés, y ahí van a encontrar el link, y van a encontrar los lugares donde pueden conseguir los boletos. Aparte del show del Paraón, vamos a tener también un show de artistas locales, van a estar presentes varios artistas aquí de la Ciudad de México, entonces, va a ser un gran evento, esperemos que todas las personas nos puedan acompañar, la verdad es que, como repito, tener a Parón Lockshade, es la primera vez que él, pues, viene a México, esperemos que la gente pueda responder muy bien, y pues estamos muy contentos, la verdad, es que, sinceramente, es que para nosotros, que un artista de una talla, pues, internacional como él, pues esté aquí, pues la verdad es que nos causa mucha alegría, y eso es, pues, más que nada, seguir fomentando los eventos que vamos a realizar, porque no es el primero, Chacapés como Sal, Chacapés siempre ha estado activo haciendo eventos, y es uno de los eventos más importantes que, pues está haciendo, y pues bueno, creo que a partir de esto, vienen grandes cosas. y pues también tenemos artistas locales, que también van a hablar un poco de lo que mañana van a presentar, así que, protestando las palabras. ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! 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 Me da muchísimo gusto, especialmente mi gente, desde este momento que estamos iniciando, que me estoy iniciando, me viene a estar dando la oportunidad de compartir el necesario con un compañero, de verdad, es verdad, todo el mundo es un honor, tenerla aquí, así que, muchísimas gracias, y de verdad, que hay que ir aquí mañana, porque, tengo percebido que cada vez vamos a estar mañana, y que vamos a dar un show con todo, mi corazón, porque hagamos lo que hacemos, así que, todavía tiene tiempo de encontrar sus entradas. Muchísimas gracias por ir a estar aquí. Ok, este, igual tenemos unas palabras de, el otro que se va a presentar ya de mañana. Pues, igual, como dice Magui, como dice, pues, toda la gente que va a estar ahí día de la mañana, una noticia grandísima, pues, le agradezco mucho a Flomagón, y a Edmys, por disfrutar haciendo este proyecto. Yo, pues, no soy de acá, soy de Ciudad de México, pero, pues, es un orgullo, poder estar por acá, compartiendo un show con algunos talentos que va a dar mañana. No se pierdan, pues, el show, es un cabrón, va a ser muy duro. Hay muchos talentos, fuentes, tanto de Ciudad de México, y, igual, es un placer que, a partir del escenario, para un gusto, que esté acá con México, es bienvenido, aparte, en este caso, igual. Y, pues, mañana vamos a entrar aquí, y, pues, a romperla. no es que nada, no es que nada, voy a decir que, toda la gente necesita de que comprarnos, para que, tengan un buen lugar, y estén, al piro, para que disfruten el show completo, de que, todas las mismas mesas, que van a estar. las mismas mesas, las mismas mesas, en la página de Chacafés, ahí te van a dar, ahora sí, todas las dudas que tengan, ahí se lo van a resolver. Y, pues, más que nada, me gustaría que le den un aplauso, para vos, porque es la primera vez, que está por aquí, para que esté posible, y ya, cuáles, así que, muchísimas gracias, y agradecer nuevamente, a la Chorcha, y al señor Javier, por todas las intervenciones, que nos ha dado, hasta hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!